Otra vez paradas, nuevo parón en la variante de Pajares, ahora por un desencuentro entre el Ministerio de Fomento y la empresa encargada de las obras. El caso es que el túnel al que solo le falta la mitad norte, del lado asturiano, se eterniza. Suma ya siete años de retrasos y lo que es peor, se ha desbordado hasta los casi 4.000 millones de euros. Buenas tardes. Los trabajadores de la Ollera no pueden esperar más. La Junta urge al Gobierno Central para que agilice las ayudas del cierre ordenado de la mina. Hoy le ha recordado que no es excusa que esté en funciones y le ha pedido también una reunión al ministro Guindos. El Gobierno, es cierto, está en funciones, pero es verdad que hay cosas que no pueden esperar a estar en funciones. Y este es un asunto urgente. Bomberos de toda España enciendan las calles de León para respaldar a sus compañeros de esta provincia que reclaman una ley regional del fuego. Exigen una red de parques profesionales para atender de forma adecuada los incendios. Lo que les fue muy complicado, recuerdan, en el caso de Embutidos Rodríguez. Hoy también veremos lo que ha sucedido en Bruselas. Castilla y León ha conseguido el apoyo del Comité de las Regiones para impulsar una estrategia europea que ponga freno al problema de la despoblación. Pero además, el suelo de Atapuerca se remueve otra vez en busca de respuestas. Vuelven las excavaciones a este yacimiento burgalés del que cada año salen nuevas piezas del puzle de nuestra evolución. Los investigadores esperan en esta campaña encontrar restos neardentales. 300 personas se aplicarán en ello durante seis semanas. La tarde ha sido de chaparrones y tormentas otra vez y mañana la previsión es muy similar. Este último viernes de la primavera estará pasado por agua de nuevo. Seguirá lloviendo y las tormentas descargarán sobre todo en Valladolid, Burgos, Soria y Palencia. Temperaturas más frescas y también viento. ¡Gracias! ¡Gracias!